Hola, soy Jonathan del Villar de Hostage. Estamos aquí en ISE 2023, específicamente en el booth de MA Lite. Y como parte de las novedades tenemos SackTrack. SackTrack es un sistema de posicionamiento, compatible con todos los sistemas de iluminación, audio, video, sistemas de cámara. Lo que hace esto es determinar la posición en tiempo real de trackers, que son estos elementos que irían en el sujeto, que queremos hacer el tracking de posicionamiento y entregar esa información a cualquiera de estos sistemas. De esta manera nosotros podemos automatizar, por ejemplo, seguimiento, utilizando luminarias de cualquier marca y de cualquier modelo. Y una cosa muy interesante que hay acá en ISE es este sistema, que es básicamente un pequeño maletín donde viaja todo el sistema, las antenas, el servidor, los trackers. Se puede hacer un setup de esto en cuestión de minutos. Con mucho poder para un show de cierto tamaño en un área de 15 o 20 metros cuadrados. O sea que es súper interesante la manera en cómo lo van evolucionando. Las antenas ya vienen con baterías incluidas. O sea que prácticamente se puede poner sin cables y las baterías duran hasta 16 horas. Esto yo creo que va a revolucionar mucho la idea del tracking, que hasta ahora eran sistemas muy complejos, pero muy chévere lo que trae SACCO.